Competidores, todo está bien, sus dos rondas, no hay ningún problema, sus dos rondas ¡Bien! Ahí los tenemos, los mejores grupos ¡Prepete, chévere, paí! ¡Vámonos a Superman! ¡Oh, en estos dobles cancantes que ven ahí! Tenemos ahí unas perfectas combinaciones, 360 en la espina ¡Lo que corre bien es! ¡Muy técnico ahí en esos dos! ¡Un pequeño cancante en la espina! ¡Muchos frumos por parte de este trailer! ¡Allá lo tenemos! ¡Vamos! ¡Jacobo Cabrera! ¡Jacobo! ¡Listo, tu primera ropa, Jacobo! ¡Y vámonos, en la mesa, Jacobo, un Superman! ¡Y ahí está, ya! ¡Van vuelta, nos seguimos, los primeros competidores de este hit! ¡Vámonos, Suri, una vida! ¡Zuri! ¡Pedimos a los controles, el primerante, nos avisen! ¡Si más, no, no va a tener el pie! ¡Es donde estamos perdiendo tiempo nada más! ¡Que nos avisen! ¡Así que, vámonos, Suri! ¡Oh, 360 ahí en la mesa! ¡Vamos al cuarto! ¡Atrás al espina! ¡360, tengo el país! ¡360, tengo el mes, Suri, Ramilia! ¡Vámonos, con Eric Canza! ¡Eric Canza, fue un buen puntaje en la ronda pasada! ¡Tu última y segunda ronda, Eric! ¡Desde Monterrey, en la ronda! ¡Presente, tengo el nose canta! ¡Ahí lo tenemos en la mesa! ¡Potriciado por Monster! ¡Un pequeño Superman ahí! ¡El espina! ¡Un nose! ¡Aprovechando todas las pisas, todas las rampas! ¡Aprovechando ahí en sus World Rides! ¡Nueve en la espina! ¡Un 360! ¡Vámonos, Eric! ¡Vamos a apuntar! ¡Son casi las últimas! ¡Podemos ver más, Eric! ¡Oh! ¡Tratado de bajar ahí trucos muy, muy técnicos! ¡Un World Rides! ¡180 para caer de Max! ¡Vamos a David Hernández Calera! ¡Joel! ¡Joel Alastina! ¡Joel! ¡Última y segunda ronda, Joel! ¡Ok, estamos listos! ¡Bien! ¡Joel ahí quedado con el stand, pegados a las barras! ¡Y seguimos con el siguiente competidor, David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡540! ¡Vamos! ¡Apoyo público, apóyenlos! ¡Están dando lo mejor de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a libertad! ¡Están dando lo mejor de aquí! ¡Vamos! 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 Gracias.